Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Arriaga, escritor y director de cine. Quiero hacer una pequeña reflexión con ustedes. En estos momentos de la pandemia, muchas familias se han quedado sin la posibilidad de trabajar. A miles de familias que por la pandemia, desafortunadamente han perdido sus fuentes de ingreso. Millones de personas en nuestro país, una iniciativa del Centro Mexicano para la Filantropía y otros miembros de su red nacional, para apoyar con una despensa quincenal de 500 pesos. Para que puedan donar y ayudar a estas familias. Esta es una iniciativa de CEMEFI con Uniret y Aliarse. También, por favor, ayúdanos a difundir este fondo e invitar a tus familias y a tus amigos a hacerlo. La promoción es fundamental para que el Fondo Despensa MX alcance su objetivo. La solidaridad no termina con esas soluciones inmediatas. El impacto que tenemos como individuos puede multiplicarse cuando lo compartimos. Muchísimas gracias. La solidaridad no termina con esas soluciones. El impacto que tenemos como individuos puede multiplicarse cuando lo compartimos. La solidaridad no termina con esas soluciones. 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 El impacto que tenemos como individuos puede multiplicarse cuando lo compartimos.